un tema algo importante. Voy a hablar de los históricos de las tasas de interés. Una de las cosas que está pasando hoy acá es, estamos en el, digamos, el mes de agosto, fue el mes más flojo de las compras para el doméstico. Ojo, para el doméstico, para los americanos que vimos acá, fue un mes muy malo, pero para los clientes internacionales se rompieron récords. Entonces, como siempre digo yo, a veces las cosas malas que suceden en Latinoamérica, como digo yo, en Latinoamérica estamos compitiendo para quién tiene el brazo izquierdo más largo. Eso sale para bien para este país. Este país, Estados Unidos, necesita la inversión extranjera como cualquier país del mundo y todo empieza desde la compra de una propiedad y aquí es donde entran los bancos americanos a desembolsar billones de dólares al año en hipotecas. Para que tengan una idea, la industria de inversionistas internacionales, de toda la nacionalidad, en todos Estados Unidos, es de alrededor de 50 billones de dólares al año en compras, en propiedades residenciales y comerciales. Es algo muy importante para este país y ahí es donde Q Capital entra, que soy el dueño de Q Capital, donde entra y donde nos hemos licenciado en los estados, donde compran sus clientes internacionales, que es en la Florida, Texas, Colorado, Nueva York, California, Massachusetts, donde hay muchos impuestos, pero allá están comprando mucho los brasileros, en Washington y en Georgia, que es donde invierten, no importa la nacionalidad, pero estos son los estados donde se concentran los inversionistas internacionales.